Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más en este canal de vida deportiva. El día de hoy, lunes 19 de junio del 2023, iniciando semana. Esperemos que esta semana sea una semana llena de éxitos y bendiciones por acá. Les deseo a todos un increíble inicio de semana. Esperemos que Dios nos bendiga a todos y tengamos mucha abundancia esta semana. Les recuerdo que el día de hoy empezamos una nueva semana también en nuestro grupo VIP. Así que recuerden los que quieran ingresar, escriban al más 584127686368 y allá van a recibir toda la información y van a pasar directamente con nosotros. También recuerden que si este video les ha servido de ayuda, les ha gustado, dejen su me gusta, compartan el video y dejen su comentario que es totalmente gratis y nos ayudan bastante a que el video llegue a más personas. Sin más nada que añadir, empezamos directamente el día de hoy. Les traemos tres favoritos de la MLB. Vamos a empezar con el primero de ellos. Es en el partido de Toronto que visita al equipo de Miami. El día de hoy Toronto con José Berrío, 7 ganados, 4 perdidos y 3.28 de efectividad. Berrío es que ha venido mejorando, ascendiendo su nivel y ya está lanzando bastante bien. El día de hoy se enfrenta a Miami que también viene jugando bastante bien. Los bates vienen encendidos. Luis Arraez y compañía están dándolo todo. Pero el día de hoy se enfrenta a un increíble lanzador y Toronto, que también tiene una gran ofensiva, el día de hoy debería de estar bateando. El día de hoy nos vamos a inclinar por el lanzador de Toronto, José Berrío, que está teniendo unas increíbles actuaciones. Viene de lanzar unos auténticos juegazos. Y el día de hoy creemos que podría tener una buena apertura contra el equipo de Miami. Por eso nuestro primer favorito del día de hoy es el equipo de Toronto a ganar, pero hasta la quinta entrada. Vamos a jugar a la salida de Berrío, que debería estar lanzando 5 o 6 entradas. Por eso nuestro favorito es el equipo de Toronto a ganar en 5 innings. Pasamos así con nuestro segundo favorito del día de hoy. El equipo de Colorado visita al equipo de Cincinnati. El día de hoy Colorado con Gomber, Cincinnati con Williamson. Ambos lanzadores bastante regulares el día de hoy. Nuestro pronóstico no se basa en los lanzadores. Se basa en el equipo y en el momento del equipo. El equipo de Cincinnati viene de ganar 8 partidos consecutivos. El día de hoy juegan como local. Los bateadores están encendidos. Hay un tal Eli de la Cruz por allá. Un novato que está encendido, bateando, corriendo, robando bases. Bueno, jugando fenomenalmente bien. Colorado que si no juega en casa difícil, que saquen victorias. El día de hoy Cincinnati debería de seguir su racha. Y por el momento de este equipo que está ganando bastante. Está jugando increíble. Viene de ganarle a Houston el día de ayer. Y de sacarnos de nuestro grupo VIP. Por cierto, porque Houston ayer no pudo cerrar su partido. El día de hoy vamos a ganar por el grupo. Nuestro segundo favorito del día de hoy. Como ya les estoy explicando por su momento. Y por lo bien que vienen jugando. El equipo de Cincinnati a ganar. Pasamos así con nuestro tercer y último favorito. Y uno de los equipos que también está jugando increíblemente bien. Es el equipo de San Diego. Que el día de hoy se enfrenta a San Francisco. Que también están jugando increíble. Vienen de barrerle una serie al equipo de los Dodgers. No. No le barrían una serie al equipo de los Dodgers en su casa San Francisco. Desde el 2012. Y el día de ayer terminaron la barrida ganándole a los Dodgers. El día de hoy San Diego con Guacha. Siete ganados, dos perdidos y 2.89 de efectividad. San Francisco con Walker. Dos ganados, cero perdidos. 1.23 de efectividad. Este podría ser el mejor encuentro de toda la noche. Ya que ambos equipos vienen jugando increíble. San Diego viene de ganarle la serie de Tampa Bay en casa. San Francisco viene de barrer a los Dodgers en casa de los Dodgers. Ambos equipos están acelerando su paso. La ofensiva de San Diego está despertando. Un Tatis que está lanzando a Jón a 100 millas. Está bateando. Juan Soto que quiere activar la ofensiva también. Manny Machado, bueno, también está arrancando. Y San Diego con todo el equipo que tiene, tiene para ganar. El día de hoy San Diego es hembra. Y nosotros vamos a tomar el más 1.5 del equipo. Nuestro tercer favorito en este encuentro, San Diego más 1.5. Y llegamos hasta el final del video. Esperemos que este video les haya servido de mucha información. Recuerden compartir el video con sus amigos. Dejar su me gusta que es gratis y su comentario. También recuerden que si quieren ingresar la semana ganando con nosotros en nuestro grupo VIP. Escríbanos que nuestro plan es el más económico de todo el mercado. Y uno de los más efectivos. Recuerden el número más 5 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8. Sin más nada que decir, esperemos que el día de hoy sea un día lleno de éxitos y bendiciones. Que Dios los bendiga a todos. Y nos vemos mañana por este canal. Un saludo y que Dios los bendiga.